hola zuli cómo estás bienvenida a hablando como los locos zuli en la que lleva chocomango que patrocinamos por aquí en este espacio hablando como los locos chocomango venezuela y chocomango colombia porque orquis se fue para allá para para colombia cómo estás tú cómo ha estado chocomango como las personas han cuál ha sido la receptividad de las personas en esta cuarentena sé que no ha sido fácil pero bueno siempre chocomango ha estado activo hola jonathan qué tal feliz noche gracias por la llamada bueno nada ha sido difícil al principio está muy difícil porque a todos nos atacó el tema de que qué vamos a hacer no claro cuando es muy es muy fácil decir quédate en casa pero cuando te volteas y ves que tienes un poco de responsabilidades a tu a cuestas este la oración quédate en casa también se pone costa arriba no pero nosotros aquí en venezuela hemos aprendido a ser unas personas de guáramos definitivamente guerreros en todos los sentidos y y nada al principio costó un poquito porque el tema de que como es alimento pensé que las personas no iban a ser tan receptivas no luego de dos semanas de declaración de pandemia y de cuarentena nos nos lanzamos a la aventura de probar a ver qué tal tan receptivas iban a ser las personas y pues resulta que sí o sea fue un boom comenzamos a promocionar cerca principalmente comenzamos a promocionar muy cerca el tema de las tortas comenzamos en una bodega ok en la organización donde está ahorita este chocomango ok y nada las personas comenzaron rápidamente a comprar por ración la torta ok y no es que aparte sabes que son muy ricas y como son muy ricas bueno las personas comenzaron a comprarlas y eso y fue todo un boom claro que finos que finos y bueno hasta ahora gracias a dios nos saca un poco de órbita siempre es el tema del dólar claro claro que aquí en venezuela y en venezuela seguimos trabajando ya podemos este ya ampliamos ampliamos el tema de ampliamos el tema de 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 llevar no solamente el delirio aquí en 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 los altos mirandinos sino que ahora también estamos en caracas a eso 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 es un dato muy muy bueno importantísimo que bueno chocomango cuenta con salvoconductos yupi ok ok y bueno nada como como empresa de alimentos ok que distribuye alimentos tenemos salvoconductos y con eso hemos podido trasladarnos nos han hecho pedidos de caracas y hemos podido trasladarnos este de aquí de los techs a caracas que bueno que bueno bueno ya saben que si tú quieres una tortica un ponquecito pueden tener el servicio de delivery de chocomango sabes que estoy hablando con orquis orquis nos mandó un saludo desde colombia ella bueno tiene toda una historia en colombia porque ella se aventuró a irse para ese país y bueno que va atrapada en cali está ahí en una también haciendo tortas en esa ciudad y bueno aquí voy a colocar el el este mensaje que nos que nos manda orquis hola hola le habla orquis pérez la creadora de chocomango venezuela un saludo hablando como los locos muchísimas gracias por todo el apoyo estamos acá pues en venezuela gracias a su bien mis abreu y mi persona está en colombia pues emprendiendo con con esta pequeña marca de repostería que hace con mucho esfuerzo amor pasión y fe esos postres ricos para todos ustedes y bueno gracias a hablando como los locos por todo el apoyo jonathan gracias por eso y sigamos adelante fortaleciéndonos ayudándonos teniendo solidaridad unos con otros a toda mi gente de venezuela le pido que se cuiden que tengamos fe porque sé que esta situación pues es una situación que la vida y dios los está permitiendo para nosotros poder ser mejores personas ser mejores ciudadanos ayudarnos a nosotros mismos y vamos a salir de esto juntos y juntas vamos a poder ganar esta batalla los amo a todos un besote ahí estuvo orquis pérez desde colombia zuli mira que nos trae de nuevo chocomango que que le puedes ofrecer a todas esas personas que están en sus casas y quieren un poquito de torta de ponqué de dulce bueno chocomango ahorita tiene variedades se ha estado reinventando cada semana se ha estado reinventando para no aburrir a las personas en casa y pues que cada vez que anunciemos un postre tengan muchas ganas de comerlos durante estas semanas de cuarentena hemos realizado tortas parecidas los pies ok trasladamos el sabor de los pies de limón y de los pies de esparcita que sabroso a las tortas fue un boom fue un boom de verdad espectacular porque es el mismo sabor del pie solo que en vez de ser la base de galletas la base es nuestras tortas de vainilla o tortas de chocolate húmedo genial y ha sido todo un boom esas nuevas técnicas que hemos implementado llevamos las tortas las llevamos por raciones también las llevamos ahorita tenemos el delivery de tortas de 16 centímetros que son de tamaño de una quesillera ok hemos ahorita hecho tortas con toppings de frutas hemos incluido las frutas dentro de los brownies hemos incluido fresas, hemos hecho chocofresas, chocoparchitas, chocopiñas ok hemos estado teniendo variedad de sabores con el ponqué y ha sido todo un éxito genial, genial bueno mucho en Colombia también, no solamente aquí en Venezuela ok en Colombia también, nuestra creadora de la marca ha estado implementando ahorita lanzó un nuevo producto que es a base de tortas tres leches con crema de chocolate crema chantilly y topping de frutas bien sea de parchiza, de fresa y pues allá en Colombia y en Cali los colombianos están locos con el nuevo póster que bueno y bueno nada, dentro del poco también aquí en Venezuela vamos a estarlo promocionando para que las personas sepan les gusten, les gusten un poquito de lo que las nuevas creaciones que hace nuestra orquesta y por allá bueno ya saben por el instagram también pueden ver eso y mucho más de todas las creaciones de Chocomango fue un placer haber hablado contigo yo es primera vez que yo hablo con con Zuli no la conozco pero lo que me dijo Orquis es que era como hablar con ella y sí, muchas gracias por la confianza y nada sé que estamos atravesando por tiempos muy difíciles sé que no es fácil este llevar a cabo la oración quédate en casa pero no tenemos opción exacto y si nos quedamos en casa sabemos que poco a poco vamos a poder esta pandemia la vamos a poder aplastar claro que sí sabemos sabemos estamos fuertes y Dios no le manda a su soldado no le manda guerra que no pueda que no pueda luchar entonces un abrazo un saludo muchísimas gracias por abrir este espacio y y nada eh estaremos en contacto espero conocerte pronto lo que sabe todo esto de la pandemia conocernos en persona pero sabes que aquí tienes una amiga igual a como el Jorge contigo bueno dalo dalo por hecho dalo por hecho y vamos a celebrar con seguramente con una torta chocomango un abrazo Zuli pronto 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 vamos a hacer eso para que ah hablando como los locos les llegue una torta de chocomango chéverísimo gracias nos vemos ok gracias buena noche chao